Uh, hoy me levanté y suéltame esa gana mala Tengo ganas de jugar con mi familia, así que agarré un par de juegos de mesa Y listo, vamos a buscarlos, cantemos esta canción que todos conocemos Mi familia, ¿dónde está? Los buscaré, abrí la puerta y ahí está mi hermano del medio ¡Miren lo que puedo hacer! A nadie le importa, bajé por las escaleras Ahí está mamá Duería de la casa, madre de tres hijos Ahora chao, voy a buscar a mi hermano más grande Ahí está, ¿qué hacen la maca? Es un loco este Vengan, 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 reunión familiar, siéntense, les tengo novedades ¿Quieren jugar a estos jueguitos de mesa? No, uh, malísimo Ok, entonces vamos a tener que competir entre nosotros, sí Pero yo me tengo que ir a trabajar, chao Uy, bueno, uno menos de la competencia ¡Arranquemos! Traje la mesa en el medio del parque Arranqué a construir esta muralla china Y listo, ahora que está, vengan a competir Uy, no, 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 ¿por qué a medir? Ok, hay que pierde con la sogua fría Anda a ver la parte 2 ¡Arranquemos! Voy a ver cómo están las cosas de delante ¿Estamos listos? ¡Fium! ¡Ey, esperen! Pregunté si estábamos listos No significa que disparen No festejen, mamá Acá estoy ahora, sí, tira, dale ¡Wow! Tiraste un montón Muy bien, muy bien Para el hermano mayor ahora Besa la pelota Tira el ¡Fium! ¡Epa! Bastante bien, son todos buenos acá Hoy yo me toca Recé y listo ¡Fium! ¡No! ¡Franco, ¿qué es este? No tiraste ninguno ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme, por favor! ¡Les tengo miedo al agua! ¡Eh! ¡Rose! ¡Jack! ¡Ay! ¡Esto debe ser más frío Que la de Titanic! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué perdí? La próxima será mía ¡Basta, chicos!